Hola amigos aquí La Cava, tres valientes que utilizaron a Sage en el Jamiro Europeo, la verdad es que estos chicos se sintió que se divirtieron con estos personajes, vamos a ver un poquito el armado antes de mostrarles las peleas, el primero fue Seiko que aquí había perdido en su pelea con un team de tanqueo tradicional que lo vuelve a la vez un team de debuff y aquí está su armado, tiene niebla blanca totalmente reencarnado, ojo que ha sido un éxito todo el tema del cambio en el mecanismo de invocación, tiene también Gardenia, miren que de todas maneras no le trabajó tanto, 4-5-4-5 y aquí tiene sombra frágil, luego el otro valiente fue de boss utilizándolo en el team brillo, lo utiliza de esta manera, ya les voy a mostrar todas estas peleas, un poco diferente el armado de anillo de flores, raro verlo también con colibrí porque no hay mucho daño que se pueda obtener del personaje, me imagino también por el tema de las velocidades ya estando en el team brillo, una del pantano de doble velocidad, 100% también reencarnado 5-5-5-5 y ahí pueden ver más o menos las velocidades que logra el personaje que va a ser una de las unidades más rápidas en el todo el juego, y el otro que de pronto fue el menos importante o el menos útil de los Sage, fue estos dos intentos que hizo Metalibus contra Fakir, pero ya estamos viendo estos teams agresivos no te dejan tanquear, obviamente Fakir con tanto daño aquí contra Pandora, utilizando aquí estos combos pues es un poquito más complicado, en vídeo aparte les voy a mostrar esta pelea de Yusuriha que la verdad abusadora por aquí un poco Fakir, entonces vamos a enfocarnos en las peleas de Seiko, las peleas de The Boss, que fue donde vimos a los Sage un poco más interesantes, ahí les dejo, entonces no olviden suscribirse al canal, prender la campanita y ahí arranca, paz Ready Seiko arriba, Briaderos abajo, Seiko utilizando un team de dibujers entonces, con Sage Y aquí la pantalla me puso, ah ya se arregló Sí, sí, se queda ahí En un 5 octavo ¿Cuántas copias de personajes para reencarnarlo? 10, ¿no? 12 12 son 12 Ah, Briaderos es el que está usando Poseidón acá, y sí le funciona en él Aprende Fakir Aprende Fakir Aprende Fakir Usa el armado de... el Poseidón de Briaderos Sí Doble turno para Londa, un básico Intercambia y golpea Aguantó Aguantó, atacó Uff, en rojo, eh Y ya tiene 2 tickets, este Alon Pero está oculto, no lo puede meter en la cajita navideña Sí Tira Ahí Aprende Fakir Aprende Fakir por segunda vez No ha fallado ese Poseidón, no falla No falla 10 cargas el TIT ya Y 2 tickets Ataco básico Oh, se fue Bueno Yo había puesto también de título del stream de hoy A ver quién iba a ser el valiente Que iba a usar a Sage y fue Seiko Mira, ahí le tienes Dura un poco Todo tiene Jacinto, ¿verdad? No, o sea, ahí la seco del rojo Sí Tienes Jacinto Todo tienes Jacinto Albafica tiene Jacinto Me imagino que Serafina también Serafina también Sí Ahí lo atrapa Vamos a ver ahora si vuelve otra vez con Hela No, porque le cayó a Lune Si no Ah, le cayó a Lune Inmunidad Buen intercambio Yo creo que Salón no va a quitar tanto ya Déjame ver No está quitando Ya ha perdido mucha vida Por Persephone Ya no está haciendo la Por Persephone No está quitando Y ahora El buff de Sage Está haciendo el cosa Más Jacinto Más Albafica Mira, Seiko Que sí usó la La cárcel esta Las cadenas Las cadenas Aprende Greyhaze Greyhaze Recuperará Saldada del mojo Esta Persephone Se cogeló Sí Salió del rojo Sí, la sacó otra vez De la ejecución Salió del rojo Bien, bien, bien Uy Yo creo que se le fue el escudo Ahora va a quitar menos Ese alón No lo alcanza a matar O sí No No ¿Quedó vivo por el buff? ¿O es por el revivir? Mira qué poquito Creo que no lo alcanzó a matar No lo alcanzó a matar No lo mató No lo alcanzó a matar No Cero Cero de daño Ese Uy Se murió Uy Cero daño Cero daño Oh my god Team Jacinto ya Madre mía No entra el daño Ahí, eh Cero daño El de busque Ahí El de busque Está haciendo En esa cuenta Otra vez la cadena Como se debe Oye La cadena Greyhaze La cadena Señalante Un saludo Amigo Ese alón No está haciendo Nada de daño Ya Bueno Ahora se ha libido Ejecución para Lunes Ejecución para Y como gana Seiko Acá Por Albafica Ah, se congeló Me imagino No, que se congeló Se congeló Se congela el Seed Y se congela el Onda Ay Claro, aquí se congela Suelta No Ah, le bajó Le bajó la vida Bastante ahí Y vuelve Y le baja la mitad La ganó Literal La va a ganar Seiche acá ¿Por qué no? Y ahora Bueno Uy Lo metió Wey What the fuck No jodas Seiche en pipi ¡Eta! ¡Ey! ¡Oh! ¡El sangrado! ¡Pero espérate! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Oh shit! Ok Yo no sé Ni qué pasó ahí Yo creo que lo puso Lo puso también En la cajita Alón No, ¿verdad? Ahí al final No sé Sí, lo metió en la cajita Metió en la cajita Para la cajita Y después comenzó a atacar Solamente Y después como que Al que da la energía Atacaba de manera pasiva No entendí nada De ese final Pero lo mató O sea, obviamente Lo mató el sangrado ¿Cierto? Pero había quemadura También El sangrado lo mató La quemadura El sangrado Y un poquito El ataque de La cajita De Sage Estas locuras Que pasan Si abren un campo más Me da convulsiones Bueno Pues que sepáis Que esa partida La ha ganado Indiscutiblemente El pop de Sage Uno Ready De voz arriba Y orden abajo De voz usando el timbrillo Con Sage Arriba Si es que La pantalla se volvió loca Si se volvió loca Al principio Ya está Es que Se va a tomar por culo El Héctor Como quiera Le funcionó Porque Con un solo El team que tiene Order Es tanque De Malendo A tomar por culo La cajita Y no de McDonald's Y ejecutado Ay Fue que lo ejecutaron Afrodita Pero va bien Secha Ahí te mete En la cajita Enseguida Afrodita Volvió Para ver El panorama Vámono Si Por el turno del juego Ahora Es tanque Es aquí Suerte Vaya Ojo Ahí Ahí se muere El Suikyo Ahí hay una Antiresurrección Ahí no Si Por 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 Chura Si Chura mata Todavía Bueno Ataca Final de ronda Ah No se congeló Chura Pero estuvo cerca La pelea Menos mal que le colocó La El escudo Otra vez Bueno En esta Seye En otra Versión Menos tanqueador Y para meter Rapidito Ahí a la cajita También ha cumplido Su cometido Sí Sí, sí Porque metió a Suikyo En la cajita No se congeló Gracias por ver el video.